Tras una paciente labor policial, logran incautar un lote de cocaína de alta pureza y se detuvo a dos supuestos narcotraficantes. La droga tenía destino Bolivia. El alcaloide iba camuflado. En dos equipajes que partieron desde Lima y tenían como destino la ciudad de Desaguadero y de allí traspasar a Bolivia desde donde sería embarcado a Europa. El peso aproximado es 50 kilos de cohidrato de cocaína que tenían el sello distintivo de un delfín. Ingeniero, un estimado del peso de la droga incautada. Tenemos en forma preliminar en este paquete que fue inicialmente en propiedad de uno de los detenidos. Acá hay cinco paquetes. Y por proporción acá debe haber unos 45 o 50 paquetes más. En un momento vamos a determinar fehacientemente la cantidad de paquetes y no nos presumimos que cada uno de ellos tenga un peso de un kilo. Pero ya en el acta correspondiente y en el acta especial se va a determinar fehacientemente la cantidad. Y con la prueba de campo vamos a determinar si es correspondiente o no alcaloide de cocaína. Y va a ser en presencia de ustedes la diligencia según un momento. Tras este trabajo, el general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la décima Macrepol Puno, dio cuenta de la intervención en el puesto aduanero de Ojerani e informó que la droga provenía del Braem. En el operativo se detuvo a Harlington Edward Galvez Delgado, de 26 años, y Alexis Orihuela Delgado, de 29, quienes iban en la empresa de transportes guardianes del Cosmo SRL, provenientes de Lima. Harlington Edward Galvez Delgado, de 26 años, y Alexis Orihuela Delgado, de 29. En proceso de investigación, posteriormente se le va a hacer conocer, sabemos que estas personas venían de Eusapampa y de Eusapampa y de Eusatipo. ¿Con qué dirección? Entonces son de esos lugares, se supone de que estarían trasteando droga de Braem hacia Desaguadero, porque tienen destino de Desaguadero. En posesión de uno de los detenidos de Harlington Galvez Delgado, estuvo este paquete. Y en el registro personal, se le encuentra el ticket a la segunda persona, Alexis Orihuela Delgado, y corresponde al ticket de embarque de equipaje que estuvo en la bodega del Puebla.